Soy la presencia de los padrinos de la Comunidad, señor Armando, Mario Melchor, y su señora esposa, María Teresa Urbano, gracias. La cámara está en la muerte. La presencia de los padrinos de la Comunidad, señor José Pimentel, de Chinambo, y su esposa, Chinambo. La presencia de los padrinos de la Comunidad, señor José Pimentel, de Chinambo, y su esposa, 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 y su esposa. La presencia de los padrinos de la Comunidad, de Chinambo, y su esposa, 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 y su esposa. La presencia de los padrinos de la Comunidad, de Chinambo, y su esposa. La presencia de los padrinos de la Comunidad, de Chinambo, y su esposa, 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 y su esposa. Ahora le pedimos a la familia Benchor que pase, a la familia Benchor, a toda la familia Benchor. Más familia Benchor. Más familia Benchor. Más familia Benchor. El amor, a la familia Benchor. ¡Saludamos al Chiraco! ¡Buenas noches, Chiraco! ¡Ahora solicitamos la presencia de la familia Odo Lato, la familia Odo Lato, que pase a bailar con sus pecados! ¡Familia Odo Lato! 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 ¡Familia Odo Lato!